¡Muere! 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 Quiero 200.000 likes en este video y que se suscriban más de 10.000 nuevos aventureros en este canal para que juguemos Painball en la vida real con armas de verdad ¡Ahora! Mira torre que no se destruye ¡Hola, hola aventureros! Espero estén listos porque hoy se viene una nueva aventura ¡Quítate! Bacurris, el día de hoy hay un video muy épico en el canal que está patrocinado por nuestros amigos de Mobile Legends BAM BAM y es muy especial porque Mobile Legends está en su quinto aniversario ¡Está de cumpleaños! ¡Muere! ¡Muere! ¡Fuerza! ¡Eso! ¡Bravo! Mira, no me deja concentrar me estoy jugando ¿Te la pasas jugando a Mobile Legends? Sí, me encanta wey está cada vez mejor el juego me gusta mucho como lo han ido mejorando Cuéntale lo que tiene Mobile Legends para ellos Mira, el juego tiene preparado una super sorpresa para todos los jugadores va a ser la millonada del quinto aniversario se trata de un evento donde los jugadores podrán ganar dinero jugando Mobile Legends así que muchachos inviten a sus amigos, a sus familias y hasta a sus ex novios ¿Qué? y así comenzarán a ganar dinero monito y yuyo plata el evento está activo desde el 22 de septiembre hasta el 12 de octubre y sólo está disponible en Perú, Bolivia, Argentina, Chile y México para poder participar y retirar el dinero que ganes bueno tienes que seguir los pasos que se encuentran en el siguiente video si eres nivel 5 o mayor podrás ganar los premios que ves aquí en pantalla es impresionante la cantidad de dinero que pueden ganar los aventureros con Mobile Legends y lo mejor es que por 3 días van a estar disponibles cualquier tipo de personajes así que puedes jugar con cualquier jugador y lo mejor es que será gratis además que si juegas en una partida competitiva no te quitarás estrellas si pierdes este evento está disponible sólo para Android así que vayan aventureros a descargar Mobile Legends Bam Bam en el link de la descripción participen en esta celebración y conviértanse en leyendas en Mobile Legends Bam Bam chicos aquí está el pastel de Mobile Legends ay que rico uy si vamos a partir la torta porque ya tengo hambre yo la pico con las manos ya ok vamos a comerla vamos a pasarla bien y disfruten el video que es en honor a Mobile Legends que está buenísimo bueno comamos y nos cambiamos y vamos a jugar el día de hoy se viene la cacería más extrema de todas solo aventuras versus cracks tendrán que capturar la bandera enemiga la del equipo contrario ¿quién crees que será el gran vencedor en esta competencia? déjalo en los comentarios y descúbrelo a continuación aventureros como lo acaban de escuchar hoy vamos a jugar a captura la bandera enemiga obviamente aquí nos vamos a enfrentar yo la aventuras contra los cracks ¿quién será el ganador? el primero que captura la bandera ¿dos veces? sí ok exactamente van a ser dos rondas y el primero que capture dos veces la bandera se lleva la victoria, el honor y la gloria tengo que decir aquí una acotación y es que nosotros estamos menos válidos yo no perdí el tobillo yo lo sufrí de la espalda y Mariana le duele la rodilla mira panda aquí no vengas a estar con tu lástima igualito van a perder aquí los campeones somos los cracks claro que sí aquí está la veteranía veteranía contra lesiones y además esto es lo de nosotros esto es lo de nosotros ya perdieron ya perdieron tranquilo hombre tranquilo ok hey 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 cuidado 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 en el alma en el alma cálmese pueden usar todo el entorno pueden camuflarse pueden usarlos como barreras como escudos y que gana el mejor que comience captura la bandera enemiga cállate 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 el juego será de la siguiente manera cada equipo iniciará a cada lado de la cancha de obstáculos el objetivo es capturar la bandera aquel que se ha impactado con una bala perderá aquí todo es válido así que todos los participantes podrán utilizar los obstáculos para protegerse que gane el mejor no 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 yo voy a ser medellín yo voy a ser medellín ya estamos listos medellín santiago y montagrey prepárense ¡vamos! ¡Ataque! Mi rodilla ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ah! ¡No, no! ¡Voy con todo! ¡Te cubro, Márquez! ¡Te cubro! ¡Ah! ¡Santiago! 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 ¡No, Martín! ¡No, Martín! ¡No, Martín! ¡No, Martín! ¡Mi pie! ¡Ay, cuidado! ¡Mi pie! ¡Tantilo! ¡No veo dónde están! ¡Vamos, Monta Rey! ¡No veo dónde están! ¡Vamos, Monta Rey! ¡En la espada! ¡Toma! ¡Vamos, Monta Rey! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Quieres ayudársela! ¡La tengo, la primera! ¡Esa es estrategia en equipo! ¡Aprendan, amigos! ¡Aprendan, perdedores! ¡Esa se llama estrategia, eh! Esta victoria no es una casualidad, es porque somos un tremendo equipo. Mira, tenemos nombres diferentes. Somos cool. Obviamente, vamos a ganar esta competencia demasiado fácil. La primera batalla la perdimos. Hay que aceptarlo. Hay que saber... Subir y bajar. Ganar. Perder. Aceptar la derrota como algo de la vida. Como cosas que pasan. A veces uno está arriba, a veces uno está abajo. Pero eso no nos puede dar por vencidos. Esta próxima, vamos a dar todo de nosotros para ganar. ¡Ve, estoy muerto, eh! ¡Adiós, chimuelos! ¡No! ¿Conseguiste la bandera? Mira, fuiste el primero en morir, eh. Pobre manco, güey. ¿Y panda? ¿Qué estaba haciendo panda? Panda estaba en el medio. Estaba escondido. Estabas cagado, amigo. ¡Cachina! Yo solamente estaba haciendo lo que más pude hacer. Yo no veo, Nando. Además, tú no pongo... Bueno, ¿y por qué? Explícame. Si eres un soldado que está ciego, ¿por qué vas a la guerra estando ciego? ¡Tú tienes que llevarme a mandar a tu lugar! ¡Panda tiene problemas de la vista! Es que no sabes que tengo una ligera enfermedad que no me deja parpadear. Ok, papurris. Viene la segunda ronda, pero es que no sé qué estrategia usar. O sea, nos las hicieron buenísimas. Nos fuimos todos por allá y Nando se coló. No me podemos dar, Pobrecito, el choc, por favor. Tenemos que tener mucha actitud en la vida. La actitud es todo. A veces la fuerza no lo es todo. A veces solamente es lo mismo que dijiste en la otra vez. ¡Déjate! ¡Cállate, cállate, cállate! Yo soy la líder de este equipo. Mira, ¿sabes qué? Lo primero que voy a hacer es esconder un poco más atrás la bandera. Tampoco, tampoco. No hagas trampa. Aquí, no. Aquí, aquí está bien. ¡Tramposo, tramposo! Listo. ¿Cuál es el plan? Yo creo que van a hacer lo mismo porque ahorita nos resultó la estrategia. Ok, sirvió a la perfección. Entonces hay que cambiar nuestra estrategia. La estrategia, la estrategia. Habla bien, habla bien. No se lo que es exacto. Tenemos que estar unidos. Esta vez juntos. ¡Ey, ey, ey! Ya va, ya va, ya va. A mí no me gusta mi nombre. A mí me vale verga. ¿Por qué? ¿Está bien, Medín? Suena como muy mujer. No, Medín. ¡Sí, Medín, Medín! No, 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 no. Bueno, ¿qué? ¿Qué otro nombre? Vamos, Yogi, yo lo estoy dejando todo aquí. Mírame, mírame sudor aquí. Estoy dando todo. Sangre, sudor y lágrimas y tú te quejas de tu nombre. ¡Vale! Ya tengo uno, otro. Bueno, Bolívar. Bueno, ¿qué? Ya va, ya va, ya va. Aparte de eso, me estoy callando. Ya, tranquilo. ¡No, qué caramba! Asco, de verdad. Creo que la mejor estrategia es algo que debía hacer hace mucho tiempo por el equipo. ¿Qué? Entonces ya saben lo que es. No, panda. No, panda, por favor, no. No, no, no puedes hacer eso. No, no, ya. Tengo que hacerlo, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo. No, panda. Ya, por favor. ¿Por qué vengas aquí? No, 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 no. Ey, vengan por mí. ¡Ataquen! Quiero morir. No entiendo nada. No, no sé. Se regaló, se regaló. Disparamos. No, yo lo tranquilo, yo lo tranquilo. ¡Marco! ¡Deparó! ¡Ah! ¡Toma! No me quiero oír, señor Stark. ¡Fuera, muerte! 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 Esto, esto no puede quedar así, María, tenemos que aprovechar. ¡Fuera, muerte! ¡Fuera, muerte, rey! Yo lo voy a usar de espudo, mano. Y tú te vas a meter por el blanco derecho y vas a agarrar la bandera mientras están distraídos. ¡Fuera, fuera, fue, fue! ¡Fuera, fue, fue! ¡Fuera, fue, fue, fue! ¡Sinco! ¡Sinco! ¡Ríndanse todos ante mí! Yo reviví el tercer segundo. Soy Panda Jesucristo Amén Amén ¡Por Panda! Sí, Panda Cristo resucitado En el tercer minuto Miren estos perdedores, párate ¿Qué tal? Creyeron que iban a acribillar a mi amigo sin causas No sé qué pasó, se me acabaron los balas muy rápido El arma se dañó Ustedes nos dieron armas malas ¡Escuchas! Este cargador no servía, vale ¡Yogi! Qué buena estrategia Yo vino a Medellín ¡Met! ¡Soy Bolívar! Ey, Bolívar, viste como usé a Panda de escudo Sí, ya vi, muy buena estrategia De cuerpo humano, ¿eh? Y ustedes no sirven para nada, ustedes no sirven ¡Mala estratega, Bolívar, mala estratega! Esto está mal, muy mal Vamos a ver en la tercera ronda quién va a ganar esta competencia Sí, se viene en la final Llegó la hora, chicos Es la final El que se lleve la bandera enemiga gana No sé qué estrategias podemos usar Si repetimos la de la primera, la de la segunda Eso, 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 Marco, yo tengo esa idea Porque si funcionó la primera vez puede funcionar esta también Pero tienes razón Sí, sí, sí Pero yo no puedo ir porque ya saben que soy el más rápido Exactamente, por eso mismo vamos a mandar a Marco Vamos a hacer la estrategia de la pangea, me parece ¿Qué es eso? ¿Cuál es esa? ¿Qué rayos es esa cosa? Dividirnos completamente en cada sector, ¿eh? Flanco izquierdo, flanco medio y flanco derecho O sea, que cada uno mate a otro O sea, nos dividimos todos Sí, pero nos juntamos en el medio y nos volvemos a dividir al final Buena idea, papi esponja Sí, 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 Monterrey, me parece muy buena idea Ay, bueno, estamos listos Y si no funciona, amigo Y si no, no digas eso No funciona que este sea nuestro último ganador No digas eso, que hay que ganar, esta es la última Tengo miedo, tengo miedo de las guerras Los quiero ver Bueno, si no es en esta vida, es en la otra Ya lo perdimos, ya, ya lo perdimos Vamos 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 a morir todos Ok, papurris Somos unos soldados del ejército Esta es la ronda final, tenemos que ganar, ¿ok? Sí, estamos preparados, estamos listos Ya ganamos la anterior Esta la podemos ganar sin duda alguna ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cuál va a ser la estrategia? La estrategia va a ser improvisar ¡Medio! ¡Allá! ¡El ¡Vamos! 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 ¡Me quedé solo! ¡Yo guinando! ¡No puede ser! No tengo balas, estoy rodeado 3 contra 1, no sé Ya estamos muy cerca de la victoria Estamos 3 contra 1 Solo queda Marco Y pues, solo basta acribillarlo Lo vamos a llenar de agujeritos Vamos a vengar la muerte de Panda en la ronda anterior Bueno, esto no me sirve de nada Voy con todo No se 4 Si vengamos Todos los dias No se 2 Sobre Y El Los ¡Ganamos! Yo pensé que íbamos a perder porque yo me morí Pero Marco tenía esa jugada, ese ass bajo la manga Muy bien hecho, Marquito Y nos llevamos esta competencia Como siempre Yo siempre gano en todas las competencias Hecha la aventura ¡Woohoo! Los cracks ya lo vieron aventureros Resultaron victoriosos Es que era de esperarse, claro Era de esperarse que íbamos a ganar nosotros ¿Cómo que era de esperarse? Hicieron trampa Nunca se dijo que valían granadas explosivas en esta competencia ¡Tramposos! Es una trampa Pero era el último recurso, ¿verdad Marco? La utilizaste bien, Caprón ¡No! Un nombre para eso ¡Crackponzos! No, Crackponzos Crackponzos necesito una revancha Me parece bien eso de la revancha ¿Qué tal si hacemos más bien como una batalla de paintball con balas reales? Señores Tengan mucho cuidado porque van a entrar en tegreno peligroso ¡Peligroso! Vamos a hacer algo Si este video que acabamos de grabar llega a 200.000 likes Y se suscriben más de 10.000 nuevos aventureros a esta familia tan bonita Que pronto vamos a llegar a los 12 millones ¡Uh! Vamos a jugar a paintball con balas de verdad Esto es otro nivel Y recuerden que estamos en el quinto aniversario de Mobile Legends ¡Bam, bam! Así que vayan al link de la descripción para descargar ese tremendo juegazo Y conviértete en leyenda en este juego tan bonito e increíble Bueno, ya que te crees una leyenda Y ahora te reto a una batalla de Mobile Legends ¿Qué te parece? A hacer Bueno, vamos Se une Ay, yo quiero ver eso No se vayan, hay que despedir el video Bueno, esto fue todo por hoy No olviden que Aquí la diversión necesita un solo ¡Click! Así que solo te tienes que suscribir Activa la campanita y serás feliz Y nos vemos mañana en ¡Una nueva aventura! ¡Vanten a J! ¡Vamos! ¡Vamos! Para que esto funcione Tenemos que poner nombres de ciudades Tú eres Berlín No, no Yo soy Tokio Yo soy Tokio ¡Tengo que hacerlo! ¡No! ¡Anda! ¡No, que te ríe! 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 ¡No, sendo! ¡No, que te ríe! ¡Panda! ¡Tengo que hacerlo! ¡Hey! ¡Vengan por mí! ¡Ataquen! ¡Quiero morir! 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 en el canta conmigo no tengas miedo muestra me turito como un guerrero solo de tu mismo muy aventurero yo lo aventuras tu lo encontrarás conmigo no tengas miedo muestra de quién eres al mundo entero únete a nosotros sea aventurero